Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía Acompañado de sus amigos de Voz de Mando Yo soy el sucesor, eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios, también lo dice la prensa Que allá por Nayarit y por tierra caliente Se habla mucho de mí, que soy malo y soy valiente Que el gobierno Gabacho me cinto millones perder Porque a mi prisionero en sus rejas quiere verme Eso es lo que quisieran, pero yo no puedo hacerlo Ni que fuera un cantante para poder complacerlo Si quieren agarrarme, yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme y el mío es esconderme Tienen grande el trabajo, son varios los estados Los que hemos conquistado y por todo eso nos pasamos Me paseo por Jalisco, en Nayarit y si miramos Que nos vienen llegando, nos jalamos, pagoentamos Escapoerme por tierra, tengo buenas camionetas Todas bien equipadas, con los calibre 50 Que soy el sucesor, eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas, el que sabe todo el business Que tengo trayectoria, que soy un hombre derecho También dicen que soy la mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo, que sigue el primero Si es verdad o mentira, aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida, yo respeto, no es un juego Pero por mientras soy, para todos el jardinero Saludos para toda mi gente Cirándolo, Huetamo, Nayarit y el Estado de Jalisco Estos son corridos necesarios Así es mi compajera Y que se escuche bonito la jerarquía vieja Voz de mando La cárcel y la muerte La fama y el dinero Dos combos diferentes Uno es malo, el otro es bueno De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro, no me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza, yo eso creo Le entras a lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que piensa Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar a un venado Me gusta ver mis vacas Y escuchar y caldar los gallos Dejo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora no es la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Que ahora soy el segundo Que sigue del primero Que es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Que el respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Y si te voyez Que es verdad o mentira Que es verdad o mentira Lo que el jefe decida Y si te ayudo Yo te voy a hacer Y si te ayudo